Hola, ¿qué tal están? Hoy les saludamos desde la Feria Internacional de Turismo. Estamos en el stand de Navarra. Los cuatro caminos de Santiago que atraviesan nuestra comunidad foral son protagonistas del atractivo turístico que quiere proyectar Navarra al mundo. ¡Comenzamos! La Feria Internacional de Turismo 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 ¿Cómo se está logrando que la estrategia de turismo sea un éxito para todos los ciudadanos navarros? Pues yo creo que se está logrando con el trabajo de turismo. Desde su diseño la implicación de todos los agentes ha sido máxima. Yo creo que también la decisión que tomamos ya no solo los agentes de turismo, digamos todos los principales agentes de Navarra, el propio gobierno desde luego, pero también los empresarios, asociaciones empresariales, las dos universidades, los centros de investigación, sindicatos. Cuando dibujábamos esa navarros, cuando dibujábamos esa navarros, cuando dibujábamos esa navarros, todos vimos que ya era hora de que el turismo tenía que ser uno de esos seis grandes sectores. Entonces, el hecho de haber elegido también el turismo como sector estratégico, yo creo que a todo el sector le ha demostrado que ya no solo ellos, sino que todos los agentes de Navarra veíamos al turismo como un elemento clave, como una palanca, también para hacer, además de generar riqueza económica y empleo, para hacer algo que es muy querido para todos y es mantener la cohesión territorial, porque esta es una actividad que no se desarrolla solo en Pamplona, sino que se desarrolla al final en todo el territorio, norte, sur, desde la ribera hasta la parte atlántica o pirenaica o tierra estella o tierra sangüense, en fin, todas las zonas sacanas, toda Navarra tiene elementos que mostrar. Y eso ayuda también a que la población se fije en los sitios y cohesiona en definitiva el territorio. Entonces, yo creo que eso ha sido un acicate buenísimo. A partir de ahí, el plan estratégico se ha ido construyendo en torno a esa lógica. Hemos trazado dos ejes, yo diría, fundamentales. Uno es consolidar los mercados de proximidad, que son los mercados donde Navarra se mueve más. 75% de las personas que nos viajan, por cierto, el 1.400.000 es hasta noviembre. Todavía tenemos diciembre. Todavía más, efectivamente. Todavía tenemos diciembre. El 75% de los que nos viajan son viajeros españoles, españolas, 25% de fuera. Entonces, queremos consolidar el mercado de proximidad. Ahí Euskadi ha sido muy fuerte en el 17, siempre Madrid, por supuesto, estamos aquí, siempre Cataluña, Comunidad Valenciana también, sur de Francia también, que lo consideramos proximidad. Pero, bueno, además de esos mercados de proximidad, el gran reto es la internacionalización. Efectivamente, porque precisamente, señora Yerdi, en la conversación que ha tenido con todos los invitados aquí en este stand de Navarra, se hacía alusión a este tema, a la externalización y a la internacionalización de este sector. Eso es, eso es. ¿De qué manera se va a hacer posible o qué queremos decir con esto? Bueno, fundamentalmente lo que queremos es que ese ratio 75% viajeros nacionales, 25% viajeros extranjeros, vaya variando. Y el peso, que sigamos creciendo, por supuesto, el número de viajeros, el número de pernoctaciones que señalabas, pero que el peso de los viajeros internacionales, poquito a poquito, vaya hacia arriba. ¿A qué nos obliga eso? Eso nos obliga a ser mejores, digamos, en la cadena industrial que hay detrás del turismo, porque el turismo es una industria también. Entonces, puedes tener muchas cosas que enseñar, pero si no las empaquetas bien, no las ordenas bien, no eres capaz de comercializarlas bien y no eres capaz de llegar a los mercados y a los públicos a los que quieres llegar, no vas a vender. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, yo diría, empezando casi de nuevas en algunos mercados. El mercado alemán centro-europeo va a ser el gran mercado estratégico, junto con Francia. Importante también, ¿no? Con la conexión de Lufthansa desde Camplona. La conexión de Lufthansa, fundamental para eso. Ayer mismo tenía yo ocasión, hoy lo hemos tenido aquí también, pero ayer también el director general de Lufthansa estaba con nosotros. Están muy contentos con la línea, eso para nosotros es muy importante también. Nosotros, por supuesto, pero que Lufthansa también esté contenta es importante. Las ocupaciones están yendo bien y estamos viendo que hay mucho margen también para crecer todavía en el turismo, precisamente. Yo creo que vamos a aprender entre todos a cómo tenemos que empaquetar, mostrar y vender en Alemania o en otros países europeos. Vamos a tener también que aprender a cómo recibimos a más visitantes de fuera y quizás de esos países y a cómo conseguimos que se lleven una sensación inolvidable de Navarra. Pero es de ahí, bueno, de alguna manera todos tenemos mucho que aportar, ¿no? Y al final es una cuestión de todos, no es una cuestión del gobierno solo ni mucho menos, ¿no? Y el éxito, como el éxito del año 17, otros años, es un éxito compartido, ¿no? Y el trabajo también. Pamplona también ha sido protagonista, como todos los lugares de Navarra, pero efectivamente, Pamplona con las murallas como eje central de, bueno, pues de inquietud turística, también con esa tarjeta que presentaba el propio ayuntamiento de la ciudad. ¿La ciudad tiene mucha imagen que aportar al turismo? También tiene muchas posibilidades que desarrollar y que construir, ¿no? Yo creo que, yo lo decía el otro día, Navarra tiene dos elementos que la hacen conocida, uno los San Fermín es Pamplona, otro, el Camino de Santiago quizás es la referencia, estoy pensando en fuera, ¿no? Internacional, pero yo creo que hay mucho trabajo por hacer, también en la ciudad. Ellos lo saben, han presentado el plan estratégico, vamos a ir lógicamente de la mano y yo creo que al final los nichos y los segmentos que estamos trabajando y que estamos desarrollando y los valores en los que lo estamos apoyando, yo creo que combinan bien tanto Navarra como Pamplona, ¿no? Combinan mucho la sociabilidad de nuestras personas, yo creo que eso es un valor fortísimo que tenemos, que no podemos olvidar, porque igual nosotros no nos damos cuenta, pero el visitante lo valora de una manera sensacional, tenemos el elemento gastronómico, tenemos la naturaleza, tenemos también el elemento cultural, hoy quizás el Camino de Santiago que es muestra, yo diría que hemos elegido el Camino de Santiago, los Caminos de Santiago, los cuatro Caminos de Santiago, porque creo que es una metáfora magnífica del plan estratégico que queremos desarrollar, ¿no? Un producto que nos muestra todo, todo lo que tenemos, desde el patrimonio cultural histórico, también la ciudad, también la sociabilidad, la capacidad del Camino como lugar en el que uno tiene un momento de tranquilidad, de reposo, hace amigos, hace amigos para siempre. Múltiples valores. ¿Usted, vicepresidente, ha hecho alguna parte del Camino o alguno de ellos? He hecho, y además siempre recuerdo con especial aprecio la primera etapa, desde Don Iván Egaras y desde San Juan de Pie de Puerto hasta Roncesvalles, ¿no? Es una etapa, etapón, y además disfrute de paisajes, un disfrute de personas sensacional, pero cualquier tramo, y si haces en Tierra Estella, lo mismo, y si llegas a Viana, en fin. Las sensaciones que produce, desde luego, son de lo más variado, ¿no? Es muy valorado, muy valioso, insisto, es una buena metáfora de lo que queremos hacer. Bueno, pues ahí tenemos como fundamental el Camino de Santiago en toda su extensión en Navarra, Pamplona con todos sus encantos, la Ribera, el Norte, el Sur, el Este, en fin, toda Navarra muy presente aquí en la Feria Internacional de Turismo. ¿Qué recomendamos a quienes nunca hayan visitado nuestra comunidad, que nunca hayan elegido Navarra como destino de vacaciones? Entonces, ¿qué mensaje podemos lanzar al mundo desde aquí, desde Madrid? Bueno, yo creo que lo que podemos decir es, seguramente la primera pregunta es, ¿qué tipo de turista es usted? ¿Qué es lo que le gusta? ¿En qué nicho se coloca? Pero yo diría que fundamentalmente sepan que Navarra es una tierra magnífica si lo que uno quiere es tener una combinación de experiencias que le garanticen que se va a ir diciendo qué bien he estado aquí, qué bien me lo he pasado, qué paisajes he visto, qué personas he conocido, qué bien he comido, cómo he disfrutado de la comida, qué momentos o qué rastros históricos he vivido, qué elementos culturales he tenido. Y como ciudad también, pues qué vivencias, qué momentos y qué presente me ha mostrado. Qué tranquilidad, qué seguridad, qué comodidad también. Entonces, yo creo que son muchos valores, cada vez más en los mercados a los que nos dirigimos hay muchas personas que buscan esos valores cuando viajan. Evidentemente, nosotros no vamos a vender sol y playa, pero vendemos otras muchas cosas que son muy requeridas. Finalmente, vicepresidente, señora Yerdi, veíamos a usted, por supuesto, a todas las personalidades, a la presidenta, a la directora general de Turismo, en compañía de los Reyes de España, que también han estado en este stand de Navarra. ¿Qué les han transmitido a los miembros del gobierno? Bueno, no han estado hoy, estuvieron el miércoles. Estuvieron el miércoles, efectivamente. Bueno, justo nos paramos ahí, a unos metros de donde estamos hablando, y justo en el límite, precisamente, del mapa de Navarra que tenemos dibujado en el suelo, y donde están dibujados los cuatro caminos de Santiago. Tuvimos ocasión de explicar esto, de cómo, efectivamente, los cuatro caminos de Santiago son la metáfora de lo que queremos hacer, de cómo vemos en el turismo un sector absolutamente estratégico, de cómo vemos en el turismo un sector que va a ser capaz de generar economía, pero también cohesión en el territorio, desde una idea de sostenibilidad, y de cómo, además, queremos hacer una apuesta de internacionalización muy fuerte, y les trasladábamos que en el Camino de Santiago se produce una situación que es muy curiosa. Antes yo decía, 75% viajeros españoles, 25% de fuera, en el Camino de Santiago es al revés. 70% son viajeros internacionales, ¿no? Entonces, es un icono, también, de esa apuesta internacional que queremos hacer. Bueno, pues nos quedamos con esa imagen, entre otras muchas, que nos ha brindado Navarra desde este stand en la Feria Internacional de Turismo, con más de 166 países y regiones presentes aquí. Señor Ayerdi, muchísimas gracias por estar en el programa. Enhorabuena y que sea un éxito la estrategia prevista. Seguro que sí, será de todos. Gracias, gracias. Bueno, hablamos de Navarra, pero también queremos ver qué ofrecen, qué nos brindan otras comunidades. Se lo mostramos en el siguiente vídeo. Ya lo saben, hasta el próximo domingo, Madrid concentra las últimas propuestas, destinos y novedades del turismo internacional. Es el mundo en 65.500 metros cuadrados. 165 países en la Feria Internacional del Turismo más importante del mundo. Llena de curiosidades, llena de tradiciones, llena de cultura. Les invito a acompañarme en este viaje. De la tranquilidad del barco que nos da el país de Kerala, nos vamos hasta el que es en esta 38ª edición, el país invitado, India, sumándose a la estrategia de comunicación de Fitur y situando a la potencia asiática en una posición de especial protagonismo en la feria. En cuanto a competitividad turística, España es número uno, pero India ha pasado del puesto 65 en 2013 a la posición 14 el año pasado. Han sido muchas reformas, como las visas electrónicas que ofrecemos a 163 países, España incluida. Pero si algo tiene la India que gusta a Occidente es el yoga. Es una tradición milenaria, es una filosofía práctica. Lo que hacemos aquí en las cerillas son prácticas de asanas, de pranayama, de respiración, pero luego está el cómo llevo esa práctica a mi día a día. Y es que Fitur tiene esto. Te puedes encontrar un Fórmula 1 aparcado en la trastienda de Cataluña, admirar con detalle los peinados imposibles de las falleras valencianas, o incluso saltar de la fría Canadá a la cálida Costa Rica en un solo movimiento de cámara. Esto es una tradición cultural ya, impregnada en el pueblo costarricense. Decorar las carretas, nuestros abuelos lo hacían, para ir a pasear, para ver su vehículo. En aquel tiempo era el transporte. Y con alegría y color. Sí, y eso es lo que nos identifica a los costarricenses, el pura vida. Hacemos parada ahora para contemplar las enigmáticas calaveras decoradas de México y su particular tributo a la muerte. Ellos hacían sus ofrendas a la muerte. Era una forma de rendirles el culto. Y posteriormente, más en la actualidad, es por nuestro grabador José Guadalupe Posada, quien retomó esta parte de vestir a los muertos para hacer sátiras o ilustrar periódicos o panfletos. Aquí está el mundo en la palma de la mano. Cerca de 250.000 personas pasarán hasta el domingo por esta feria, en la que se dan cita a más de 10.000 empresas e instituciones en 816 expositores. Con tanto número, hacemos parada en Cuba para tomarnos un descanso. Para mí el secreto está en equilibrar el azúcar, la menta, el ron y la gaseosa. Y ya si equilibras bien esos ingredientes, pues te sale un mojito muy rico. Seguimos. Y de ahí nos bajamos al cono sur de América para detenernos en Perú. Sus bailes son un ejemplo de tradición viva de la cultura. Tenemos aquí a la región sur, Arequipa, el cañón del Colca. Les invitamos a visitar el vuelo del Cóndor, al pueblo de Chivay con traje representativo. Muy bonito. Y luego tenemos la marinera norteña, el baile nacional por excelencia del Perú. Luego están los nuevos. Siria, Santo Tomé y Príncipe, Bangladesh y Bosnia-Herzegovina se dan cita por primera vez en Fitur. Y también los que más tiempo llevan. Soy uno de los diablos de República Dominicana. Ah. El diablo cojuelo. Esto es un tiranosaurio Rex. Es el segundo más grande y más completo del mundo. Tiene 14 metros. Y es una pieza excepcional que nosotros ayudamos a excavarla y a restaurarla en Estados Unidos, en Sudacoto. ¿En Sudacoto? Sí, sí, en Sudacota. Pero que estos huesos no les engañen, Fitur se ha convertido en pionera del concepto Feria Aumentada para mostrar en primicia el desarrollo de un conjunto de aplicaciones para el sector turístico. Aquí acaba nuestro viaje por la edición más tecnológica de Fitur.